Bienvenidos a mi cuarto. Bueno, les voy a mostrar lo que básicamente tiene Manuela Omecas en su habitación. Una copa del mundo, algo indispensable que no me puede faltar. Son mis botellas de agua, para mí la habitación es fundamental. La maleta, el bolso. Cerjar eso, por favor, que eso sea muy bonito. Detallitos y cositas especiales que me dan y que me hacen también sentir a las personas que amo. Cerca. Tengo unos libros de inglés, que estoy en clases de inglés. Por aquí tengo unos libritos de inglés. Tengo unos también libros de sabiduría interior. Bonita para acá, la federación que para acá estoy, que se lo voy a mostrar. Estás bonita porque soy yo. Mi cuaderno de entrenamiento mental, para los que no saben, yo entreno en mi mente y es importante. Tengo otro librito que me sigo leyendo. Chévere. Se los recomiendo, le de resistir la lima o las uñas. Es importante y nos vamos a dar el baño. Positas de acción que nos pueden faltar. Los productos, la cremita, el bloqueador, que es importante para la piel. Y ya, eso es todo. Chao, hasta la próxima.